Niño, miren lo que me dieron gratis en el almacén. Es el amigo del chef. Corta, raya, pela, todo en uno. No necesita afilarse y no se dañen el lavaplatos. ¡Vaya! ¡Es asombroso! Truman, te falta un pedazo. ¡Ah, cielos! ¡Mmm! Esto es cerveza. ¿Sabes? Estoy pensando en salirme, Marlon. ¿Sí? ¿Salir de dónde? De mi empleo. De Sea Haven. De esta isla. ¿Cambiar de empleo? Tienes un gran empleo, Truman. En un oficina. ¿Nunca te sientes nervioso o ansioso? ¿A dónde irías? A Fiji. ¿Dónde está Fiji? ¿Cerca de Florida? ¿Dónde está? Dime, ¿dónde está? ¿Ves esto? Ajá. Estamos aquí. Y justo del otro lado... ...está Fiji. No puedes ir mucho más lejos antes de que empieces a regresar. ¿Sabías que aún hay islas en Fiji en donde ningún...